Amigas y amigos, sucedió lo inevitable en el AIFA, y es que el aeropuerto Felipe Ángeles está a reventar en estas vacaciones de Semana Santa. Una noticia que está festejando el presidente López Obrador y que estuvimos esperando desde hace muchísimo tiempo, en un momento donde los opositores iniciaron una campaña para denostar a esta mega obra y al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente? Porque ojo, esta noticia la debemos de festejar, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, se le cayó por completo la estrategia de los opositores para denostar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles buscando golpetear al presidente López Obrador. Algo que no es nuevo y que al contrario nos demuestra la hipocresía y la mezquindad de todos estos personajes. En varios medios de comunicación como el Publimetro, el Universal, Reforma y muchos otros se habla de que el AIFA se encuentra completamente solo en las vacaciones de Semana Santa, que está prácticamente desierto. Hay videos que están circulando como este en las redes sociales de la silla rota, donde se puede ver el aeropuerto Felipe Ángeles vacío, que no hay vuelos. Con esa estrategia que ya hemos escuchado por parte de los opositores, de los personajes que quieren a toda costa frenar a la cuarta transformación, que quieren que regrese este proyecto fallido de Texcoco, como Lili Telles y muchos otros que dijeron que si llegan de nueva cuenta a gobernar nuestro país, pues ellos iniciarían de nueva cuenta la construcción del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, familia, y a pesar de esta campaña, los videos que están circulando en las redes sociales son completamente distintos a lo que ellos nos quieren vender. Y es que, ojo aquí, familia, el AIFA se encuentra repleto, hay muchos vuelos, muy diferente a lo que ellos nos quisieron vender en las redes sociales, y es que escuchen, por ejemplo, aquí a López Dóriga criticando al AIFA por tener un himno, pero que supuestamente no tiene vuelos. Veamos el video. Es un aeropuerto único en el mundo, porque no tiene muchos vuelos, pero tiene himno. Pues sí. Y entonces los que llegaron a la ceremonia de aniversario. Ya me imagino la sorpresa que se llevaron. A cantar el himno. Oiga que en cada, en las sillas estaba la letra del himno y había monitores como telepronters con la letra. Y no le pierdan el ritmo. Pues ahí está lo que dice este Joaquín López Dóriga. Y sin embargo, pues vean lo que empieza a circular en las redes sociales. Arayet, la aerolínea de Dominicana, pues ya comentó que el AIFA será un punto estratégico para sus operaciones. Pero veamos lo que las y los mexicanos valientes están compartiendo en las redes sociales. Y es que también los museos que hay en el AIFA, pues se encuentran repletos. Porque son lugares turísticos que nos muestran que la construcción del AIFA estuvo acertada. Y además son espacios de esparcimiento de las familias mexicanas de los alrededores del aeropuerto. Veamos el video. Vean esta belleza de museo que la oposición facha dice que era. ¿Qué? Ah, una terminal camionera. Vean, estas son bolsas que están aquí. Son para los incendios forestales. Los helicópteros tiran agua, cargan agua y por abajo sale el líquido o arena, lo que vayan a echar. Vean nada más esta belleza. Pues ahí está familia y eso es lo que le duele a estos personajes. Veamos estos videos donde nos muestran cómo llega la gente y también espera sus vuelos para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Veamos el video. Nuevamente visité el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Solo para corroborar lo que he visto en algunos periódicos o plataformas. Que es un aeropuerto fantasma. Que nadie lo ocupa. Que nunca hay gente ni vuelos. Y pues sí, como pueden ver ustedes aquí, no hay absolutamente nada, nada, nada de gente. Voltean hacia un lado, voltean hacia el otro y no hay nada, nada de gente. Si ustedes se preguntan a estas personas que están haciendo aquí, vinieron a confirmar lo mismo que yo. Que no hay nada de gente. Pues ahí está familia, un video fuerte que le da en toda la Mauser a esa estrategia de la oposición de querer denostar la imagen del aeropuerto Felipe Ángeles. El IFA en Semana Santa, ahí está, cada vez será más usado. Los grandes éxitos llevan procesos paulatinos, no son de un día a otro. Y aquí hay imágenes, vean nomás familia, toda la gente que está viajando a través del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es cierto, no se compara tal vez a la del aeropuerto internacional Benito Juárez, allá en la Ciudad de México. Pero este aeropuerto que es relativamente nuevo, poco a poco está recibiendo más vuelos y también más cantidad de personas que viajan a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto lo debe de festejar, por supuesto, el presidente López Obrador, porque vean familia, son mares de gente que no nos quieran engañar, que no quieran mentirle a las y los mexicanos. Y eso, como lo digo, que no tiene todavía el número de vuelos que el aeropuerto Benito Juárez y que poco a poco, con el mayor uso, con otros puntos de traslados, por ejemplo, la construcción del metro, de que va a llegar hasta la Ciudad de México, a las instalaciones del IFA, pues veremos a más y más gente atreverse a viajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. También está circulando este video de la llegada de un avión al IFA para que ustedes mismos vean qué es lo que se observa cuando el avión va aterrizando a este nuevo aeropuerto de todas y todos los mexicanos. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está familia, el presidente López Obrador debe de estar contentísimo y como les digo, pues en estos momentos está festejando, está disfrutando con su familia esta semanita, estos días santos, que pues los mexicanos aprovechamos para irnos pelarnos e irnos de vacaciones, porque esto familia, pues es digno de compartir y estoy seguro, como ya lo comenté al principio, que el presidente López Obrador está más que contento, pero esperemos que más aerolíneas quieran viajar de manera más recurrente a través del IFA y sobre todo, pues que ya no haya este bloqueo por parte de los empresarios y de políticos, que por simplemente querer recuperar el poder a costa de los mexicanos, están saboteando este aeropuerto que le puede dar muchísimo a nuestro país. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.